¿Qué es el tema de la precariedad? Al saber que Hugo ya tenía la misma sensibilidad que yo, nos parecía una buena idea de agrandecer el proyecto y que él portara las fotografías y un conjunto con los sonidos que yo ya había grabado de las diferentes instancias de toda la finca que está aquí en el barrio gótico. Aparte de ser un solo proyecto artístico, nos parecía también muy importante que tuviera una sensación reivindicativa y que realmente tocara un poco la proximidad con los vecinos, su convivencia, los problemas que surgen a través de esta velocidad del capitalismo y la problemática de la vivienda en las grandes ciudades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!